bienvenidos a una nueva edición de noticias la zona cero soy su conductor chucho calderón y el día de hoy tenemos un montón de noticias interesantes como una lista con todos los reboots animados a estrenarse en cazando mitos las filtraciones de steven universe cuando es una filtración y cuando es pura piratería el cine animado de latinoamérica se expande y películas por doquier que nos van a entregar en los próximos años los grandes estudios bienvenidos noticias la zona cero ha empezado es demasiado común ver en los últimos años material audiovisual de nuestra infancia que regresa en forma de serie o película de televisión no importa si hayas nacido en los setentas ochentas noventas o incluso los dos miles los reinicios de franquicias son algo que está pegando muy fuerte en la industria y más o menos pasa algo así tengo unas fichas super de alf te acuerdas de alf volvió en forma de fichas en estos momentos se han anunciado decenas de títulos para ser reboteados o relanceados por pura nostalgia del revival y a continuación analizaremos los más recientes títulos los cuales aún esperan ser estrenados battle of the planets la nueva adaptación canadiense de una adaptación estadounidense de un anime japonés llamado science ninja team gachaman está siendo producida por nilvana y a diferencia de sus dos predecesoras está buscando un público más infantil y está enfocado a vender productos de la serie dog tales probablemente tras años de anticipación nos encontramos con el proyecto más ambicioso y arriesgado que ha tenido disney en la actualidad con david tenen en el cast este verano llegarán las pato aventuras de hugo paco y luis quienes han tenido un cambio de personalidades curiosas al lado de su tío donald y su otro tío rico mac pato por disney xd donde en el mundo está carmen san diego el reboot más reciente anunciado viene de la mano del servicio de streaming más popular de los últimos años netflix en 2019 carmen san diego volverá a las pantallas con 22 episodios y los ejecutivos de netflix prometen una serie que hable del pasado de esta famosa espía las nuevas aventuras de jackie chan pero ahora rejuvenecido más de lo que ya estaba sin jade ni el tío ni toro sin buscar talismanes alrededor del mundo y ahora ya aquí como un niño en si hay debe defender el mundo de los sueños junto con sus nuevos amigos con armaduras mágicas incluidas spider-man marvel tiene la buena o mala costumbre de rebotear sus series animadas cada lapso de tiempo a veces ocurre para entregar un mejor material pero muchas veces el material que sale no es muy bueno que digamos ahora toca el turno del nuevo spider-man a emitirse en disney xd que promete nuevas referencias a los universos y una aparición de spiderweb los autos locos pierna doyuna y pulgoso se seguirán enfrentando a penélope en una enfermiza carrera llena de peligros y obstáculos boomerang planea estrenar esta serie antes que nadie en su nuevo servicio de streaming ya disponible para contratación y nos muestra autos más extravagantes animación muy diferente y una fecha de estreno para junio de este año pasando a otras noticias dentro de las finanzas cierta serie animada popular finlandesa también será sometida al proceso del reboot pero de una forma muy diferente por lo cual hay que hablar por separado de ella hablo de los mummies una serie de culto de los 60s 70s y 90s basadas en las historietas de toby jansson que nos presentaba a una familia de criaturas conocidas como mummies tocando temas como la libertad personal y el respeto a la naturaleza la productora finlandesa gotsy recientemente sacó una campaña de crowdfunding para darle una nueva adaptación a estos queridos personajes solicitando 200 mil dólares para la creación de este proyecto presentando un híbrido entre animación cgi y animación tradicional lo cual permitirá hacer dos nuevas series de 22 minutos con tres episodios cada uno al revelar parte del trabajo y arte conceptual la gente se emocionó y la campaña de crowdfunding ha sido todo un éxito recaudando más de 110 por ciento de lo pedido sólo habrá que esperar a 2019 otra vez para poder ver los resultados de esta serie en otras noticias otra vez de 2019 el 27 de noviembre de ese año las princesas ana y elza volverán al cine con frozen 2 la película animada más taquillera de todos los tiempos frozen ha tenido muchas quejas en los últimos meses y seamos sinceros no es una grandiosa película pero fue un hit entre niños y niñas al punto en que sus productos se siguen vendiendo como pan caliente y si no me creen veamos unos rápidos números por eso tenemos frozen 2 volvemos en el pasado debate del mes nos encontramos con una controversia de una acusación de plagio hacia disney hablando del film es utopia la pregunta del mes fue es utopia un plagio como lo acusa gary goldman con cerca de dos mil votos el 67 por ciento de los votantes mencionó que no y el 33 por ciento que sí veamos los mejores comentarios ahora bien pasemos al siguiente debate los estudiantes de animación esteban bravo y beth david iniciaron una recaudación de fondos para un cortometraje llamado in a heartbeat sobre un estudiante de secundaria llamado sherwin que lucha contra sus emociones al descubrir que se ha enamorado de su compañero jonathan tras la recaudación y producción el corto ha sido aplaudido por quienes han visto el proceso de producción del corto sin embargo también ha sido acusado por otro sector como oportunista lleno de una agenda nociva tóxico y que solamente se hace por dinero aparte de otros comentarios que dicen que la gente de la comunidad de lgbt son escorias y que culpan la supuesta agenda gay los directores del corto han explicado que este proyecto es para su graduación y que sólo buscan un mensaje de identidad y de inocencia la pregunta del mes es conociendo el trasfondo de in a heartbeat ustedes que pueden opinar como primera impresión de los avances del corto las opciones están en pantalla vamos a cazando mitos donde ahora nos encontramos con una de las grandes y enormes controversias que tiene cartoon network las filtraciones tras el enorme escándalo de steven universe y como supuestamente fue filtrada la nueva steven bomb ya es casi tendencia que cada vez que se anuncia uno de estos especiales de steven bomb antes de su estreno en televisión aparece posteada y subtitulada en diversas páginas de facebook en twitter en youtube entre otros lo cual termina afectando al estreno original en televisión pero por qué pasa las filtraciones suelen pasar en la mayor parte de los casos por estas tres razones 1 alguien dentro del canal o dentro del crew de la serie ha liberado episodios a propósito para financiar sus propios intereses posteándolo en sus redes sociales 2 alguien hackeó el servidor del canal y consiguió esos episodios para filtrarlos de hecho pasó ahorita con disney 3 el canal le da un acceso primerizo a las personas que están suscritas a su newsletter o su aplicación de streaming y estas personas bajan los episodios y los postean en sus redes provocando una piratería la tercera opción es la más común de todas y conociendo que cartón network ha hecho públicas con demasiada propaganda las ventajas del uso de sus aplicaciones de streaming es lógico que las personas piraten todo lo implicado cuando tienen la oportunidad no cartón network no quiere sabotear públicamente steven universe filtrando a propósito todos estos episodios aunque si cometieron el error de subir los episodios una vez a la aplicación cuando no era el tiempo todavía no nadie está hackeando cartón network y no piratear y subir tu vídeo subtitulado a la página de facebook no te hace un héroe sin capa te hace un criminal eviten el daño a la serie y consúmalo directamente en televisión o en la app sin piratear volvemos sé lo que están esperando ya se emitió el final de samuray jack y quieren una crítica de ello el hype los consume pero tendrán que esperar el siguiente vídeo será una crítica a samuray jack y saldrá más rápido de lo que creen y también sé lo otro que están pensando también quieren que hable de villanos pero tranquilos pronto habrá una pequeña sorpresa vamos a los sociales en donde tenemos algo que celebrar a medias los 30 años de una de las series más icónicas de los últimos tiempos los simpson pero no fueron los 30 años de la serie animada sino que fueron los 30 años desde su primera aparición en el show de tracy ullman el 19 de abril de 1987 con alrededor de 48 cortos los simpson se hicieron el segmento más grande y más popular en el programa de old man y en 1989 llegaron a la televisión como un programa de tiempo completo su celebración de los 30 años como programa de tiempo completo va a llegar en adivinaron 2019 hay que recordar que los simpson son un referente demasiado importante en nuestra vida cotidiana es casi imposible no hacer referencias a ellos en la actualidad y día a día podemos oír una referencia a ellos por lo cual los invito a comentar su favorita frase de los simpson la mía la puse hace poco en este mismo vídeo en otro término vamos a uno de los eventos más importantes de animación de todos los tiempos ANXI un festival de animación el más importante del mundo el cual se hace en francia con exhibiciones de películas conferencias con creativos y ejecutivos e incluso un jurado para elegir filmes en competencia este año 10 películas en ANXI se encuentran en competencia para los grandes premios y 13 en formato de exhibición y la lista pueden verla en pantalla destacando animal crackers una historia sobre una familia que se transforma en animales cuando encuentra una caja de galletas de animalitos big fish and bigonia una de las más fantásticas películas que nos ha traído china blue over the wall de masaki yuasa el cual es un nuevo proyecto el cual se ha revelado poco a poco son bilenium basado en una historieta homónima sobre un parque de diversiones con monstruos reales ana y bruno de carlos carrera filme que por fin hará su debut después de tener una fama de inestrenable y de ser considerada como lo mejor del cine mexicano según las pocas personas que la vieron todo esto sumado a que el buen jorge gutiérrez presentará su nuevo proyecto animado kung fu space punch una especie de mad max kung fu spaghetti western espacial que nos promete visuales como esto esperemos a que llegue ANXI y antes de irnos a corte veamos los fan arts del mes que llegaron a la zona 0 muchas gracias a todos los que enviaron sus dibujos y recuerden que pueden seguirlos enviando en la página de facebook de la zona 0 a la zona 0 a la zona 0 a la zona 0 ¡Suscríbete al canal! Anunciaré las películas más importantes de toda esta lista Ya he hablado de Animal Crackers y su historia sobre la familia convertida en animales gracias a las galletas de animalitos Y es bien sabido que Warner está creando una película animada tentativa para DVD sobre Batman y Harley Quinn con el estilo de los noventas Canadá, Irlanda y Luxemburgo se acaban de lear para hacer un filme animado llamado The Breadwinner Sobre una niña que debe disfrazarse de hombre para mantener a su familia en un lugar regido por los talibanes Mientras Dreamworks ha liberado tráiler de Captain Underpants, tráiler que ha conquistado poco a poco a su audiencia tentativa Todo mientras esperan los estrenos de Cars 3 y Coco de Pixar y de mi villano favorito 3 de Illumination Y la odiada The Emoji Movie la cual verán más adelante Ferdinand de Blue Sky Studios tiene a John Cena como protagonista y nos muestra una película sobre un toro pacifista Anime Studios se encuentra haciendo el filme de Ahí Viene Cascarrabias Mientras Hasbro ha anunciado el teaser oficial de My Little Pony la película Y Lego está esperando el estreno de su nueva aventura con Ninjago y una secuela de la gran aventura Lego Sony parece que aún no aprende y con la WWE nos trae la secuela de Reyes de las Olas La película de los pingüinos que surfean con el Undertaker incluido Mientras esperan los estrenos de las secuelas de Hotel Transilvania, Los Increíbles, Ralph el Demoledor, Cómo entrenar a tu dragón, Shrek, La vida secreta de tus mascotas, Toy Story y Frozen Además del remake 100% animado de El Grinch y la nueva película de Wes Anderson en stop motion Is Love Dogs sobre un niño japonés buscando a su perro Además de adaptaciones al cine de Hello Kitty, Playmobil y Los Ugly Dolls Filme que está siendo dirigido por Robert Rodríguez ¡Ah Jesús! ¡Por fin! Todavía falta el cine latinoamericano pero lo veremos más adelante Ahora toca el turno de proyectos externos en donde solo ahora veremos dos proyectos rápidamente Seamos muy sinceros, la animación preescolar en YouTube es horrible Te puedes encontrar con material asquerosamente nocivo para tus hijos o sobrinitos o nietos en él Pero entre toda la basura a montones que puedes hallar, a veces hay pequeños diamantes Uno de esos diamantitos es Bjorn and Bucky Una serie en CGI sobre dos ositos que tratan de aprender nuevas cosas de ellos Mientras mantienen un orden con la naturaleza En el muy, muy, muy lejano México, lleno de kitsch y diversas situaciones extrañas Los oficinistas de turno, también llamados Godines, deben enfrentarse a la supervivencia día a día No importa si los ataca Godzilla o entre todos desatan el apocalipsis Un reino de tortas de tamal, de toppers y... No por favor jepecito no me despida por favor Ahorita yo le entrego las copias, se lo juro Tengo una esposa y hijos, por favor no me corra Cuando hablamos del cine de Latinoamérica, muchas personas solo piensan en... esto Salve usted la pata General Barreiro, no dejaremos que crucen el puente Ahora vamos por el enemigo Seamos sinceros, los espectadores ignoramos horrendamente las producciones de Latinoamérica Porque sentimos que no están a un nivel de lo que entregaría Estados Unidos O alguna otra productora con años y éxitos en la industria ¿Por qué confiar en la industria de Latinoamérica? No sé si saben ustedes Pero estamos viviendo en la nueva ola de proyectos latinoamericanos de gran calidad El cine animado latinoamericano está teniendo un segundo aire y más de 100 películas se están produciendo Hace poco hablamos de Ana y Bruno, además de pequeños héroes Dos producciones que tienen gran peso La primera por el estatus mitificado que conlleva Además de ser enlatada por muchos años, a pesar de la calidad que tiene Y la segunda al ser el proyecto venezolano más importante en años Hemos tenido en los últimos años filmes como Metegol O cortometrajes como Bird Story Los cuales han demostrado que el talento latino es lo que manda Y hemos visto como Chile y México se consolidan como las nuevas industrias de animación latinoamericana Superando a Brasil Y esto se consolida gracias a proyectos como Nahuel y el libro mágico O Insomnia Pero los demás países no se quedan atrás Dalia y el libro rojo es la promesa de Argentina y Perú Mientras que Mochica trata de rescatar a la cultura precolombina de Sudamérica en stop motion Gracias a la producción de Perú y Venezuela Títulos como los que ven en pantalla son los que muestran más que una promesa Los que muestran que el futuro de la animación latinoamericana es brillante Los que nos muestran que las cosas están cambiando Y que la calidad va en aumento Apoyen al cine latinoamericano Anímense Estos años no los va a defraudar Por último vamos a Lo bueno, lo malo y lo feo En lo bueno ¿Recuerdan el fraude de Kung Fu Panda? El sujeto que dijo que él era el verdadero creador de Kung Fu Panda Pero que en realidad plagió el trabajo de otros y lo presentó como suyo El hombre ha sido sentenciado a dos años en prisión Y deberá pagar 3 millones de dólares a DreamWorks La justicia existe En lo malo Salió el tráiler de esto Los dislikes en YouTube han hablado Y sinceramente no sabemos qué esperar de ella Más que lo que nos ha mostrado el tráiler Cosa que es humor de excusado mediocre En lo feo YouTube Red se está hundiendo Al mostrar su nueva programación para este año Hay una serie de Fruit Ninja En donde hay niños elegidos vestidos de frutas Para resucitar el Jugoyutsu Esto ha sido todo en esta edición de Noticias La Zona Cero Esperamos que les haya gustado Y de la misma manera los invito a seguir las cuentas oficiales de La Zona Cero En Twitter y Facebook Arroba LZC Oficial Así como LZC Oficial.com Nos vemos el próximo mes en una nueva edición de Noticias La Zona Cero ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!